La construcción de este túnel en México tardó 11 años. Es el túnel de drenaje profundo más grande del mundo y ahora que finalizaron las obras dará servicio a más de 20 millones de personas de Ciudad de México y alrededores. Así lo anunció la Comisión Nacional de Aguas con Agua. La principal función del túnel emisor oriental es la de evitar los recurrentes problemas de encharcado e inundaciones de la zona y conducir las aguas cloacales. Tiene 62,4 kilómetros de longitud y 150 metros de profundidad en su pozo más profundo. La construcción ha finalizado 7 años después de lo previsto, pues debía haberse acabado a finales de 2011. Las razones del retraso las explica el ingeniero a cargo del proyecto, Luis Manuel Rivera. Se ha alargado, porque la geología y la geotecnia del terreno ha sido variable. Ustedes saben que el terreno ha ido desde terrenos, suelos suaves, mixtos, gravarena, alubiales y roca y mixtos. Pero aunado a eso, hemos tenido grandes presiones de agua y gastos del nivel freático. El túnel cuenta con 24 pozos, además de una compuerta de salida del agua que lo conecta con la desembocadura del túnel emisor central antes de llegar al río Tula. El 35% de las aguas que saldrán por el túnel nunca llegarán al río, sino que se canalizan a la planta de tratamientos a Totonilco, donde se abastece a campesinos del Valle de Mezquitán.